Entrar en el camino de la comprensión y de la aceptación es adentrarse en la ciencia que libera del sufrimiento, pues éste es absolutamente inútil. Sin embargo, todo cuanto existe en el universo cumple una importante función. ¿Cuál es, entonces, la función del sufrimiento? El sufrimiento es una herramienta para la evolución de la conciencia y cumple tres importantes funciones. Evitar que la evolución de la conciencia se detenga. Medir el nivel de la ignorancia individual. Facilitar el reconocimiento de la verdad. La verdad os hará libres. Es una expresión muy cierta, pero ¿libres de qué? De todo. Del sufrimiento también. Otra pregunta importante es la siguiente. ¿Somos culpables de ignorancia original? ¿Estamos condenados a muerte? Según las enseñanzas tradicionales, parece que el ser humano es culpable de algo y que tiene una condena por cumplir. No obstante, se pueden aseverar dos cosas. Que el culpable no existe, y que a pesar de ello, sí existen la liberación y la salvación. Esto es así porque tanto la ignorancia como el sufrimiento y la muerte son necesarios para el desarrollo de la comprensión y la asimilación de la verdad por parte de la conciencia. Pero cuando la verdad se completa en la conciencia, ya no es necesario el sufrimiento, así como tampoco estar prisionero en un cuerpo físico. Cumpliendo la ley de la naturaleza, todo lo que nace muere. Es decir, todo cuerpo nacido necesariamente muere. No obstante, la materia de la cual están compuestos los cuerpos es indestructible. La muerte sólo corresponde a un proceso permanente del universo, dentro del cual la materia se organiza y se desorganiza constantemente. Lo que realmente le da vida a la materia es el espíritu. La muerte corresponde sólo a la parte temporal del espíritu, los cuerpos inferiores. La verdad y el amor nos salvan de la muerte. El espíritu del ser humano está compuesto de dos elementos o archivos, la conciencia temporal y la conciencia permanente, como ya se dijo anteriormente. La conciencia temporal, también llamada mente, ego o personalidad, está compuesta por dos partes. La ignorancia, como todo aquello que inevitablemente se aprende, y la comprensión, como todo aquello que se verifica. La conciencia permanente, también llamada ser crístico, igualmente está compuesta por dos partes. La inocencia, como el espacio para ser completado con la verdad, y la pureza, como la verdad del amor y ley acumulada a través de las vidas. Ambas conciencias, la temporal y la permanente, no pueden estar despiertas simultáneamente mientras exista el ego. Cuando la conciencia permanente despierta, lo hace para asimilar la información que está en la personalidad. Mientras que ésta, presente algún nivel de contaminación, la conciencia necesitará dormir para no contaminarse. Cuando se han disuelto totalmente los archivos que van de la quinta dimensión hacia abajo, lo que queda en el campo mental es comprensión, que será la que asimile la conciencia. Mientras la personalidad hace su trabajo de verificación de la ignorancia y de descubrimiento de las leyes, la conciencia duerme plácidamente. Descansa tranquila. Duerme en un sueño atemporal, en una dimensión espiritual alta, sin que el tiempo signifique nada para ella. Volviendo a un concepto anterior, la aceptación hace a las personas libres de toda limitación asociada con la contaminación de la parte temporal del espíritu, como el sufrimiento, el egoísmo, la ignorancia, las guerras, las luchas, las angustias y los miedos. La personalidad purificada por la comprensión y la aceptación ya no muere más, porque ha renacido en vida. A esto se le llama la resurrección de los muertos. La comprensión de la verdad nos salvará de todo proceso asociado con la materia y la naturaleza. La palabra pecado, en su sentido etimológico, quiere decir error, traspiés, ir contra la razón. El error no debe implicar sentimiento de culpa, sino de aprendizaje. Cuando se habla de culpa, en realidad, se está haciendo referencia a la ignorancia. La inocencia se convierte en ignorancia con la información que recibe de la cultura, mientras que la ignorancia se vuelve sabiduría con la comprensión verificada. Cuando alguien hace algo que no funciona bien, realmente está cometiendo un error. No existe un solo ser humano, ni tampoco un animal, que cometa un error con la intención de equivocarse. Cuando se dice de alguien, es que sabía el daño que iba a hacer, es solo una suposición del observador, porque no es cierto. Cuando alguien hace daño, realmente cree que eso es lo apropiado y lo correcto. Incluso la persona que asesina a otra, cree que es la mejor opción, aunque se esté equivocando. El error no es un mero fallo técnico. Es un error cometido con mayor o menor grado de libertad, pero con libertad. Se pueden asumir sus consecuencias y aprovechar o no su aprendizaje. Si no se hace esto último, el error se repetirá. Desde la conciencia mística, uno ve que existe la responsabilidad, pero no la culpa, porque se percibe claramente que la culpa calibra a baja frecuencia vibratoria y lastra el crecimiento por contagio energético. Este es más un tema físico que incluso moral. Además, si uno se culpa a sí mismo, también lo hará con los demás. Y ya se sabe lo que ocurre en las relaciones a partir de ahí, como se verá en el capítulo séptimo. Todo error o acto contra la ley del absoluto debe llevar a la persona a su reconocimiento. Esto es una forma de arrepentimiento sin culpa, si se quiere ver de otra manera, un arrepentimiento con culpa positiva que transforma, pero sin culpa negativa que autodestruye, para poder aprender de él, ya que si no se ve no es posible aprender. También debe conducir a una intención de superación del error a través de un intenso propósito de enmienda. Los seres humanos somos responsables de nuestros errores porque, además de afectarnos a nosotros, afectan inexorablemente a todo el universo a través del entrelazamiento cuántico. En todo caso, conviene evitar el error, porque no es posible librarse de sus consecuencias. Es libre la siembra, pero no la cosecha. Las personas cometen errores porque no tienen suficiente información o porque la que tienen es falsa. Por lo tanto, necesitan aprender lo que no saben. No existe la maldad, solo la ignorancia. Y el ignorante necesita una enseñanza, no un castigo. Perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen. Fueron las palabras de Jesús en la cruz. Podría haber dicho, perdónales, porque son malos, pero aún así hay que perdonarles. Pero no dijo eso. Estamos condenados a muerte, pero a la muerte del ego. Lo ideal es morir de instante en instante. Y eso significa nacer de instante en instante. Porque cada vez que muere una creencia falsa, nace una verdad inmortal dentro de cada uno. Día a día, las personas se están inmortalizando en la medida que va muriendo lo que no son. Ese es el proceso de desarrollo espiritual. El ego es el único que se preocupa por lo que no tiene importancia. En la medida en que cada uno usa el ego, es un muerto, porque está centrado en la parte mortal de sí mismo. Por el contrario, en la medida en que se limpie el ego, se manifestará la sabiduría o la comprensión. Y será entonces cuando se resucite de entre los muertos, cuando se produzca el despertar. En la conciencia permanente no hay ignorancia, solo inocencia, ausencia de información o sabiduría. A través de la muerte se disuelve la ignorancia. Por eso, mientras se tenga ignorancia, la muerte es necesaria. Pero en ausencia de ignorancia, no hay muerte. Lo único mortal que hay en el ser humano es la personalidad y el cuerpo físico. Todo lo demás es inmortal. Pero incluso esa parte mortal, cuando llega a la verdad y al amor, también se vuelve inmortal. La personalidad se inmortaliza a medida que se va liberando del ego. Entonces, cuando está completamente liberada, sobre ella se manifiesta la luz de la conciencia. A eso se le llama el ser renacido o iluminado. El ejercicio en el que una persona va pasando una parte de su ego al archivo de comprensión, lo que verifica, y va desechando definitivamente lo que le trae sufrimiento porque se revela falso, termina por limpiar completamente el campo mental. Esta persona se libera sin morir. A partir de ese momento, la persona queda liberada de la necesidad de volver a nacer y de volver a morir. No hay nada imposible. Todo puede hacerse. Lo único que no puede hacerse, es lo que va en contra de la ley del universo. La comprensión es inmortal porque las verdades del universo siempre serán inmortales. La comprensión es parte del campo mental, pero es inmortal porque es lo que asimila la conciencia permanente. El poder de la renuncia. Aprender a soltar y perder agenda propia. Hoy en día, la renuncia es una técnica que se aplica en psicología para ayudar a las personas a superar diversos conflictos mentales, tales como la angustia, el estrés y el estado de pánico, o las crisis emocionales y sentimentales. Pero ya no es necesario para ello refugiarse en un monasterio ni escaparse del mundo. Por otra parte, la aceptación es una técnica de entrenamiento mental sustentada en el conocimiento filosófico y en la comprensión de la realidad de la vida y puede practicarse en la cotidianidad. El poder de la renuncia, del soltar o del dejar ir, es muy superior al de la psicoterapia. El objetivo de esta última es reajustar el ego para que tenga un mayor equilibrio, mientras que el propósito de la renuncia es la eliminación de toda limitación emocional o mental para conseguir la paz y el acceso a las facultades superiores. De la integración de la renuncia con la aceptación resulta la paz absoluta del espíritu. La renuncia desbloquea la mente y la vida fluye. Y si no es así es porque no se ha renunciado y no se ha aceptado lo que la vida es y lo que ofrece. Dejar de insistir permite ver otras opciones. Pasa como con la polilla, que no desiste de pasar por ese cristal. No ve que puede pasar por otro sitio para llegar al jardín. Es posible enumerar algunas de las renuncias que sirven de ayuda en el crecimiento espiritual. Renunciar a prohibir que los demás hagan lo que necesiten hacer para aprender. A imponer las propias creencias, razones o verdades. A condenar las actitudes o comportamientos de los demás. A la protesta cuando las cosas no salen como uno quiere. A replicar ante aquello con lo cual no se está de acuerdo. A cumplir funciones que ya no le corresponden a uno mismo. A hacer justicia por lo que le suceda a uno mismo a otros. Ya se encarga el universo. A ofenderse por lo que los demás digan o hagan. A todo aquello que pueda alterar la paz interior. A forzar a las personas para que estén con uno. A buscar culpables por las cosas que suceden. A oponerse a la realidad que la vida presenta. Sufrir ante aquello que no se puede cambiar. A angustiarse por lo que no se puede manejar. A luchar por conseguir lo que no se necesita. A sufrir por aquello que no se puede hacer. A agredir a nadie por ninguna razón. A defender la razón que se cree tener. A preocuparse por lo que no se sabe. A sufrir por lo que pueda suceder. A investigar quién le hizo daño a uno. A que los demás decidan por uno. A temer por los seres queridos. A retomar lo que no se necesita. A criticar a nadie ni a nada. Al ego y al orgullo. No hay que interpretar las renuncias equivocadamente. No hay que renunciar a lo que a uno sí le corresponde. Sus funciones y sus actividades ante la vida. La paz de cada cual es el resultado de renunciar a todo lo que no le corresponde. Mientras no se haga esto. No se puede tener paz. En conclusión. Y de una forma muy simple. El poder de la renuncia se trabaja de la siguiente manera. Renuncia a cambiar la realidad de los demás. Cambia tu propia realidad mediante la aceptología. Enséñales a los demás a cambiar su realidad después de verificar que son correspondientes con esa información. A continuación se señalan diferencias entre algunos conceptos. Indiferencia. Renuncia. La indiferencia es un nivel de ignorancia sin sentimientos. La renuncia es desistir de lo que no corresponde desde la sabiduría. Es un nivel de maestría del amor. Cuando se reconoce que cada persona vive la experiencia que le corresponde. Que una no tiene por qué vivir la experiencia que le corresponde a otra. Y que ese es un proceso perfecto para el desarrollo del amor en cada persona. Ya no se es indiferente sino sabio. Y esta sabiduría lleva a no intervenir de manera inoportuna. Sino simplemente a ofrecer servicio. Al indiferente no le importa la experiencia de los demás. Mientras que al sabio sí le importa. Pero no interfiere. La apoya. ¿Cómo? Dando la información que las personas necesiten para trascender sus propias dificultades. No dará información a aquel que no la solicite. Resignación, aceptación, renuncia. Si la renuncia no se combina con la aceptación. Es decir, con la comprensión. Entonces se convierte en resignación. Y no se encuentra la paz. La aceptación es una profunda comprensión. Y la renuncia es desistir de lo que no corresponde. Así queda libre de sufrimientos, de culpas y de rencores. Si una persona se resigna, sigue sufriendo en silencio y manteniendo el nivel de ignorancia en su interior. La comprensión de ningún modo podrá ser indiferente, ni la aceptación podrá ser resignación. La comprensión nunca puede ir en contra de las leyes del universo que ya comprende, ni jamás caerá en la resignación de quien se cree y se siente impotente e incapaz ante la vida. La resignación deja una frustración constante en la mente. Es el refugio de la ignorancia, la cueva oscura de la mente que está cansada de luchar inútilmente para acomodar la vida a sus propias creencias. La persona que ha caído en la resignación siente una gran impotencia ante las circunstancias de la vida y se ve incapaz de luchar más. Sin embargo, cuando deja de luchar, aunque sea por resignación, tiene la posibilidad de recuperar, en parte, su energía vital. Esta recuperación podría, eventualmente, llevarla a comprender que es más importante tener paz interior que luchar. En consecuencia, en algún momento llegará la luz de la comprensión a su mente y se dará cuenta de que el camino para la liberación del sufrimiento no consiste en luchar contra la vida para intentar cambiar la realidad, sino en cambiar la concepción interna de la vida. Entonces habrá trascendido la limitación de la resignación y podrá entrar en el camino de la aceptación como la ciencia que libera del sufrimiento.